Hola, hola, ¿qué tal? Gusto saludarlos, bienvenidos al canal. Vamos a escuchar a Alfredo Arias luego de lo que fue el empate de su equipo a un gol frente al Boyacá Chicó, uno de los coleros que tiene el torneo, donde su equipo tuvo muchas opciones de gol, donde se presentó incluso una acción de pena máxima que normalmente la debería de patear Edwin Setré, que es un especialista por esta vía y pues se la cedió a Brian León, que tuvo una nochecita tremenda. Escuchemos entonces a Alfredo Arias. Pero, Winxport. Ahí, está muy duro. Profe, buenas noches, Andrés. Buenas noches, acá, aquí en Jose Villa de Winxport. Profe, mi pregunta quisiera enfocarla en dos aspectos. El primero, ¿cómo analiza el trabajo del equipo después del gol? ¿Si cree que faltó algo, que alguna situación dentro de lo que debería ser en ese momento no se hizo? Eso más allá, obviamente, de la definición, porque tuvo Medellín oportunidades para haber ganado claramente el juego. Y segunda parte de la pregunta, enfocada más a manera de reflexión sobre el tema de Brian León, el ánimo que vino desde el banco, desde los mismos compañeros, el estímulo para un jugador que hoy no la metió, pero que seguramente la va a meter más adelante, y conectado a eso la decisión de que él fuera el que ejecutara el penal. Y Andrés, pues con el saludo, obviamente, ¿cómo se sintió hoy en su reaparición y en un rol en la zona medular distribuyendo juego a los compañeros? Bien, buenas noches a todos. En la primera parte, creo que me acuerdo. Como la piel. Sí. Creo que el equipo hizo todo, casi todo, porque si hubiese hecho todo seguramente... Sí, que se ganaba. ...dejando un triunfo para llevarse el partido. No la metimos, no la metimos. Y está bien. Llevamos mucha situación, mucha situación, inclusive un penal. Sí. Y eso nos puso en la situación que nos puso hasta el final. Más algunos detalles. Malas entregas. Que se puede controlar y que son variables que existen en el juego, pero que influyen muchísimo en el juego también. Decisiones. Que no nos corresponden a nosotros a veces, sino a unos terceros. ¡Ay! Los árbitros. Por los cuales de repente hoy no podemos contar con Pons. Sí, los árbitros, como es Puch. Y hoy... Y hoy decisiones, decisiones, ¿no? La falta de continuidad del juego es alarmante, ¿no? Es alarmante. Es cortar el juego con falta. Y no hay una amarilla, ¿sí o no? Creo que se fue sin amarillas el rival. Sí. Y así otras cosas. Pero lo que podemos corregir, lo vamos a tratar de corregir. Y entrenando, que es mejorar la definición, mejorar el último paso. Tranquilizarnos en esa zona para un partido que para mí fue tan favorable, no terminé en el resultado igualmente. El árbitro de este partido fue Luis Delgado. Los asistentes arbitrales no importan mucho. Yair Padilla, Jorge Narváez, hoy son casi espectadores en el arbitraje. El cuarto árbitro, pues también, salvo las palépticas para las sustituciones. Y de pronto mantendrá ahí como arras a los bancos técnicos. Pero este sí es importante, el VAR. Ricardo García. Hoy los partidos los están manejando entre estos dos. Entre el árbitro central y entre el VAR. En este caso era Ricardo García. A mí me parece que estuvieron impecables en su trabajo. Hubo muchas jugadas discutidas. Penal, goles anulados, esa jugada de último minuto con la participación de Orejuela. De pronto lo que dice Alfredo es cierto. Falticas, 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 falticas. Y está bien, no son faltas fuertes. Y por eso el árbitro de pronto no saca la amarilla. Pero la reiteración en esas falticas sí amerita tarretas amarillas. En cuanto a lo de Brian, Brian creo que se brindó como se brinda a todos los partidos. Es encomiable, es muy, muy elogiable. Y por eso cada vez que ha estado ha sido titular para el equipo. Las chances que nos da el equipo de convertir. Las que tiene él y las que tienen compañeros. Y bueno, hoy son esos días negros que él va a tener que aprender a vivir como delantero. Que a veces les pasa a todos. Se creó las chances, las peleó, las tuvo. Incluso pidió el penal y no se le dio. Pero bueno, está detrás de él todo el apoyo de sus compañeros. La verdad es que sí. Están detrás todos los compañeros. Porque todo el partido se la pasaron ahí. Levantando la tribuna para que lo aplaudiera. Después de cada una que se perdía. La verdad se perdió por ahí cuatro. Más el penal. Claras de gol. O sea, ni siquiera es lejos. Pegó en el palo. No, claras debajo de la portería. Y las tiraba afuera de manera inexplicable. Y el penal. Me parece que el penal. Lo ataja bien el arquero. Porque el penal está bien pateado. Esquinado a uno de los lados. Altura media. Lo que pasa es que el arquero también juega. Y se la leyó. Se la leyó y se lo atajó de buena manera. Bueno, primero todo. Muy buenas noches. Ibargüen. Ibargüen que volvió bien. Una de las dudas que teníamos en la semana en los programas era eso. ¿Cómo va a volver Ibargüen? Pues volvió bien. Rápido. Picante. Escurridizo. Participando en el juego. En cuanto al juego. Contento de volver. No fueron unos meses fáciles. Gracias a Dios. De a poco. Estamos volviendo. Hoy se equisitó que el profe me utilizara por dentro. Tratar de buscar la espalda de los dos volantes adelantados de ellos. El partido yo creo que fue muy manejado por nosotros. Lastimosamente en la puntada final no pudimos finalizarlo. Tratar de mejorar esos pequeños detalles. Pero yo creo que vamos por buen camino. Sabiendo de que cuando ganamos no somos los mejores. Ni cuando perdemos o empatamos somos los peores. Con los pies en la tierra. Pensando en lo que va a ser el partido del día sábado. Y enfocarnos en eso. Suena muy bien. Ustedes también pensarán a puro verso. Normalmente dicen eso. No. En el Medellín sí se ve eso. En el Medellín. Y este es uno de los grandes méritos que tiene Alfredo Arias. Porque cuando Alfredo Arias llega el equipo está dividido. Unos para un lado. Otros para otro. El tema cada vez. Volver a unir. Volver a unir. Y lo hablamos en los programas. El que llegue. Tiene que llegar a unir. A limar asperezas. A volver a crear esa cohesión. Para que el equipo tire para el mismo lado. Y lo logró muy rápido. Hoy se nota. Buenas noches. Juan Carlos Aristizábal de Al Rojo. Vivo Radio de Ollas de la Montaña. ¿Cómo te va? Profesor. Primera pregunta para usted. Profesor Alfredo. Hoy el Medellín fue el artífice de todo. Mereció ganar por lo que hizo. Pero también hizo cosas. Que le permitieron al rival. Incluso el gol. Hay varios errores del Medellín. En la forma como rechazó. Primamente la pelota. El portero chunga. Que no hay reacción. De los compañeros para tomar el rebote. Etcétera. O sea. Medellín fue el artífice de hoy. De lo bueno que hizo en la cancha. Pero también de lo malo que le ocurrió. Y para Andrés. En la vida. Yo no entendí la pregunta. Se toman decisiones. Lo que se llama momentos de verdad. Uno toma una decisión. Y de acuerdo a lo que eso ocasione. Uno se hace responsable. Yo creo que usted está de acuerdo con eso. Ustedes entienden. Que tal vez hubiese sido mejor. Y hablar de lo que pudo ser. El penal. No toca hacerlo. Hubiese sido mejor. Hacer lo natural. Lo que indicaba la lógica. Me refiero al momento del penal. Y ustedes lo han visto. Y saben quién normalmente los cobra. Cetre. Y después de eso. Abrazar al compañero. Y con eso brindarlo. Y protegerlo. Y darle todo ese apoyo. Y no colocar. Y si no la mete. Si lo pateaba Cetre. Y no la mete qué. De pronto en ese momento tan complicado. Que él estaba viviendo. Y tener que ser él. Que metiera el gol. Para poder ganar el partido. Muchas gracias. Estás bravo. Porque pues tiene una introducción muy larga. Y a veces en la pregunta. Se trata de poner en contexto. Pues el tema. Esta fue muy larga. Y habla sobre el supuesto de. ¿Por qué no dejaron que lo pateara Cetre. Que es especialista. Y que lo pudo haber metido. Bueno. Si tengo a uno de los mejores pateadores del país. En el equipo. Pues que patee él. Pero también esa decisión. De que patee el otro. A ver si bota el taco. Donde lo meta León. No se hablaba nada de esto. Y que lo patee. Cetre. No quiere decir que va a ser gol. Cavi también era especialista. Y lo falló en la final. A Regui también especialista. Lo falló en la final. Dorland especialista. Lo falló en la final. Entonces hoy no es garantía. Nada es garantía de nada. Que de pronto el margen puede ser más pequeño. Sí. Pero la decisión que toman los jugadores. En la cancha esa es. Vamos a ver qué dicen. Porque es brava. Esta pregunta es clave. No me hiciste pregunta. Sí, profe. Ay. Si usted está de acuerdo. Con que hoy el medellín es el artífice de todo. De lo bueno que le ocurrió. Pero también de lo malo. Sí, estoy de acuerdo. Ay, Marina. Usted está de acuerdo. Toda esa carreta. ¿Usted está de acuerdo? Sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno, primero, todas buenas noches. Yo creo que en cuanto a la situación que tú hablas natural. Si se tomó la decisión dentro del campo de juego de que cobrara a Brian. Es porque somos una familia. Estoy seguro que si lo hubiera hecho, la situación fuera diferente. Sí, no se hablaría de eso. Pero se mostró que aquí no es solamente un jugador. Y en este momento era Cetre pronto el que tenía que cobrar. O hubiera sido Londoño o cualquier situación. Yo creo que lo más importante y lo que debemos resaltar es la unión que se vio. Porque en otro momento yo creo que hubiera sido muy difícil el poder cobrar León. Si nosotros como grupo se tomó esa decisión de que León cobre, porque tenemos 100% seguridad en las condiciones que tiene. En todo lo que nos brinda, como lo resaltó ahora el profe. Entonces, se ha visto a nivel mundial, por ejemplo con Messi. Era en el torneo de la... En este último torneo que quedó campeón. José Martínez no venía haciendo goles. Cogió el balón en un momento indicado y le dijo, toma. Patearla. Se lo hizo. Se acabó el problema. Entonces yo creo que hoy no es momento de señalar a ningún compañero. Vuelvo y lo reitero. Porque somos una familia. Entre el que dentro está demostrando que está capacitado. Para jugar y estar en Independiente Medellín. La decisión que el profe toma de que si tapa Julano, juega Julano. Línea de tres, línea de dos, un delantero. Yo creo que lo más importante es el respaldo. Y que tenemos que trabajar en pos de mejorar lo que sabemos que no está viendo bien. Porque sabemos que no somos invencibles. No somos ni el City, ni el Barcelona, ni nada. Pero lo más importante es que se está construyendo una familia. Y que hay una unión. Y que en cada momento difícil, como se vio hoy dentro del campo de juego. Se respaldó al compañero. Porque no gana uno solo. No gana ni León, ni gana Arias, ni gana Ibargüen. Aquí gana Independiente Medellín. Y todos estamos trabajando en pos a nosotros. No a yo. A nosotros. Y hoy fue Brian. Y el día de mañana puede ser Ibargüen o puede ser Cetre. Nadie sabe si Cetre lo cobraba y iba a ser gole. Nadie sabe. Ahí va a quedar la duda y la incógnita. Pero desde lo que nos compete, seguir trabajando. Seguir respaldando a cada uno de los compañeros. Se equivoque o no se equivoque. Porque así como a veces son aciertos, a veces son errores. Y es normal en el juego. Son más errores que virtudes. Todos los goles, todos los goles siempre vienen a partir de un error. Siempre decimos, uuuh, qué golazo. Pero vienen a partir de un error, de una pérdida, un mal rechazo. Entonces el señalar no creo que sea el momento. Tremendo carretazo de Ibargüen. Pero habiendo tantos idiomas en el mundo, está hablando con la verdad. Tampoco porque nos señalen, sabemos de que tenemos que mejorar. Porque nos señalen, nosotros vamos a enojarnos, ni mucho menos. Estamos aquí para mejorar, para seguir creciendo. Porque sabemos que el techo del equipo que tenemos todavía no está alcanzado. De que se ha rotado, de que hay unos que no han estado. Pero se ha visto un independiente de Medellín que cada día trata de ser más sólido. Que desde el primer minuto ha salido a resolver los juegos con ganas. Y hasta el último minuto se demostró lastimosamente, no pudo darse el gol. Pero nos vamos con la tranquilidad de que dimos todo lo mejor. Que sabemos que tenemos que mejorar, pero dimos lo mejor cada uno. Y podemos mirar a cada una de las personas que están en la tribuna, que están en la televisión. Que nos esforzamos. Que si fallamos, es normal en los seres humanos. Que tenemos que tratar de tener nuevos errores, no caer en los mismos. Entonces, lo más importante es no señalar y saber de que se está construyendo una familia. Y que nos vamos a respaldar, sea cual sea el resultado. No, nos descuidamos y este man se queda con el puesto. O sea, ya habla mejor que Arzuaga o esta panel de televisión. Bien, bien, bien Ibargüen ahí. Bien, liderazgo total. El jugador Alfredo Arias y el jugador Andrés Ibargüen. Estamos en vivo y en directo para Amburner e Isman Radio, el día del 790M, en Aquí Entre Nos. Para el técnico, háblenos de las dos facetas del juego. Tener a Brian León, un 9 natural. Y luego pasar a atacar con Cetre y con Anderson Plata. Háblenos de esos dos momentos. Y para Andrés Ibargüen, sobre también el tema de la generación de juego. Porque por momentos sos extremo, luego también pasas a la mitad a intentar asistir a Cetre y a un jugador como Plata. Gracias. Aquí se enredó un poquito la pregunta, pero si estás de acuerdo a lo que pasó en el partido. La idea de Alfredo Arias en algún momento era tener Plata Ibargüen, Quiñones, Cetre. Y eso era pura pólvora. Eso iba a ser bueno. Eso era bueno de ver. Se lesionó Quiñones, que era el que iba por dentro. Pasó a Cetre. Devolvió para la otra banda Plata. Metió a Leiser Chaverra. Adelantó a Orejuela. Entonces miren la carambola que le tocó hacer para reacomodar el equipo. Pero la hizo bien. Vamos a ver qué dice el profe. Y funcionó pues porque el equipo siguió generando hasta la última. Bien. Sí, también. Oye, se ve que estoy un poquito mal porque... Sí, caliente. Escucho las preguntas y me parece que son afirmaciones de ustedes. Más preguntas. Ay, no le gustaban mucho las preguntas. Tú me dices que puse en un momento a Brian de 9, ¿verdad? ¿Eso me quería decir? Sí, lo puse de número 9 en lugar de Luciano. Y después me dices que entonces después puse a Cetre y a Plata. También es verdad. O sea, no sé la pregunta. Son comentarios. La verdad son comentarios. Así, o sea, jugó en un momento al principio Brian naturalmente suplantando a Luciano. Y después pasó él a hacer lo que venía haciendo. Puse a Cetre de 9 y a Plata por la izquierda. Y bueno, como digo siempre, gracias a que los que entraron lo hicieron muy bien, nosotros en segundo tiempo creamos muchas chances, ¿verdad? Gracias a que los que entran, los que se quedan. Como lo dije la conferencia pasada acá, lo vengo diciendo hace muchos años, el fútbol es de los jugadores. El fútbol es de ellos, de los jugadores. Nosotros gestionamos quién entra, quién sale, quién es el elegido para el plantel. Pero realmente los que juegan son los jugadores y tengo, gracias a Dios, un muy buen plantel, un buen grupo de personas. Lo están haciendo bien, yo creo que lo están haciendo bien. Buenas noches. Como un poquito de malas pulgas el profe, es normal, último minuto, jugada, sin cómodo con el arbitraje, empate, lo tenían casi ganado. En cuanto a la situación que dicen, de que a veces me utilizan por dentro, a veces por fuera, yo siempre estoy a disposición de lo que necesita el cuerpo técnico. Sea por dentro, sea por fuera, de punta, si me dicen de central, en cualquier lugar voy a estar a disposición. Porque si me ponen por dentro y puedo aportarle más al grupo, eso es lo más importante. Vuelvo y lo repito, como lo dije, aquí no importa, y Bargüen, aquí importa lo que pueda hacer un dependiente Medellín. Y aquí estamos para ganar. Entonces, si el profe cree que puede utilizarme por fuera y puedo hacerle daño al rival o por dentro, yo voy a estar en la disposición de tratar de hacerlo donde crea él que voy a ser más importante para el equipo. Aquí no importan las individualidades, sino el colectivo. Porque puede que Bargüen hoy salga figura y el Medellín pierde 3-0, al final no interesa. Pero si Bargüen hoy hizo un trabajo silencioso e independiente Medellín gana, yo salgo más contento. Porque al final esto es una familia y lo que queremos todos es que el conjunto se vea bien. No el yo, sino el nosotros. El profe, desde el primer día lo ha recalcado y con el profesor que teníamos antes, desde el primer semestre que llegué yo aquí, siempre se ha trabajado para que sea el colectivo, no el individual, porque se ha demostrado. Bueno, ha estado un ejemplo, Choronta, ha estado Tresor, el que sea. Aquí al final la foto que queda es la del campeón. ¿Y cuál es la del campeón? El conjunto. Los nombres pasan, la institución. ¡Ah! ¡No, mano! Y cómo es la institución, con títulos, cómo se consigue, con el colectivo. No, mano, ya habría que acabar esa rueda de prensa ahí. Bien, Ibargüen, bien. Yo a veces le he cuestionado a Ibargüen desde el juego, que le reclama mucho a los compañeros. Lo señala mucho, les habla mucho, también lo decía de Marrugo. Marrugo era así, les hablaba todo el tiempo, les manoteaba, los regañaba. Yo creo que Ibargüen también lo hace a ratos y muestra muchas inconformidades dentro de la cancha, cosas que son innecesarias, gesticula de más. Pero es un jugador que entiende mucho el juego y que tiene un liderazgo tremendo, por lo menos el discurso clarito lo tiene. Profe, muy buenas noches. Ibargüen, muy buenas noches. Isabel Hernández de Plata Deportiva. Profe, ¿qué análisis le deja la jugada de Leiser Chaverra cuando él hace el gol? ¿Para usted era o no era gol, desde su punto de vista? Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Sí. Sí, claro. Es muy difícil apartarse del subjetivo y querer que sea gol. Lo estuve mirando ahí ahora, poquito antes de venir para acá. Y claro, seguramente los árbitros que conocen más la letra chica del reglamento, por algo lo anularon. Yo me guío un poco por, como siempre se decía, ¿no? Está la letra y está el espíritu de la letra, ¿verdad? O sea, ¿a quién perjudicaba la posición de Orejuela? O sea, ¿tocó la pelota? No. ¿Perjudicó al arquero? No, porque el arquero estaba incluso por delante. O sea, entonces yo creo que el espíritu, si alguna vez escribió una letra diferente a lo que estoy hablando, debe haber tenido que ver con si hay un jugador en esa posición, si realmente interviene. La intervención para mí, pero ojo, respeto lo que piensan y lo que deciden hoy los árbitros, porque seguramente ellos conocen más. Yo hablo desde mi parte de jugador de fútbol, ¿no? ¿Por qué debería ser anulado un gol en fuera de juego? Bueno, o por la directa participación que tiene, si toca la pelota, o si esos movimientos que él hace le impiden la visual al arquero, me imagino, o le impide que saque la pelota. No se dio ninguna de estas condicionantes. O sea, yo creo que el fuera de juego de orejuela no tiene influencia en el gol. No tiene influencia para que se convierta, ni para que lo hubiese evitado el rival. Y creo que es lo que, cuando alguien escribió la letra, quería tener ese espíritu, ¿no? Esa es mi opinión. Finaliza la rueda. Ay, 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 señores. Nada, bien anulado. Pues lo que dice la regla es, si participa. Y cuando él se mueve, cuando abre las piernas para que la pelota pase, participa del juego. Nada, los quiero alegrar a ustedes. Recuerden que todos lo podemos debatir siempre con respeto y con argumentos. Pinta bien este Deportivo Independiente Medellín. Todavía tiene margen de mejora. Todavía falta incorporar jugadores. Ya volvió alguien. Falta Ricaute. Falta Felipe Pardo. En fin, pinta bien. Pinta bien este Deportivo Independiente Medellín. Por ahora es primero. Faltan partidos pendientes. Y la tabla se puede modificar. Nos encontramos en cualquier momento.